Madrid Directo, en Onda Madrid. Con permiso, Tantino Mediadilla. Hablamos de Madrid, Costa Villa y tenemos ya a Lorena Ruiz Huerta. Y para nosotros es todo un lujo que en este CEU San Pablo, pero, Lorena, ya has venido porque... ¿Hace cuánto? Bueno, o es un poco grosería. ¿Qué carrera? ¿Qué hiciste? Cuéntame. No, no es grosería. Con Lorena no hay grosería. Ninguna, ninguna. Hace media hora que tengo. Hace nada que tengo. Yo estudié Derecho en la Universidad Carlos III. Y hace 20 años... No, 20 años no, perdón. Terminé con 23. Estoy a punto de cumplir 41. Pues bueno, hace unos cuantos años ya que terminé. Bueno, pero ¿lo tienes todavía ahí? Lo tengo fresco. Bueno, sobre todo porque he ejercido la abogacía muchos años, hasta hace menos de tres. Entonces, pues sí. Aunque la verdad es que no somos nadie porque se va... Yo me noto que me voy oxidando a una velocidad. Se me va olvidando toda la profesión. El oficio, vamos. Sí, no, no. Y además, te das cuenta cuando ves a lo mejor a los hijos de los compañeros, cuando ves a tus sobrinos, cuando ves que de repente dices, caray, pero si eran unos niños el tiempo pasa muy rápido. Muy rápido. Demasiado, demasiado rápido. Pues tenemos ya nuestro segundo invitado. Hay que decir que ya está José Manuel Franco con nosotros. José Manuel, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Es un placer, ya lo sabes. Siempre es un placer estar con vosotros. Pues muchas gracias. Hace poco han terminado sus estudios también, ¿eh? Sí, no, no, sigo estudiando, ya lo sabes. No, es verdad. Es que uno no deja de estudiar. No consigue aprobar la que le queda. Soy mi tercera etapa universitaria. Yo sigo todavía, me quedan dos todavía para esta. Pero terminará, ¿eh? Terminará. Este es vicio, en el fondo es vicio, de verdad. Que le gusta. Tenemos a Ricardo. Es que con Ricardo y con Lorena, pues, magníficamente. Hombre, pero es que Ricardo, ¿sabes que tenía una banda de rock cuando era joven? Sí, sí. Es decir, hace media hora también. La romántica banda loca. Todavía tiene pinta de rockero. Vamos, Ricardo, Ricardo. El pelo, el pelo. No, no. No me gusta el rock. Que me den música country, country. No me gusta el rock. No me gusta el rock. Que me den música country. Lo cantaba y se atrevía. El bus del autobús, que era otra impresionante. No, todavía lo hace bien. Hizo furor en Madrid. Yo sé que nos encanta hablar de música con tal de no hablar de problemas. No, pero si no tenemos ningún problema. Por ejemplo, ¿cómo vamos a empezar hoy, Jorge? Vamos a empezar con la 1. ¿Por qué vamos a empezar con la 1? Vamos a empezar hoy con la 1. Porque como estamos en un ambiente universitario, no puede faltar que suene esto. A ver. Ah, decía yo Jorge la 1. Como a Jorge le tenemos en Madrid. En los estudios... Bueno, yo creo que es el Gaudeamus, ¿eh? Jorge, pincha la 1. Igual la estoy engañando. Igual la estoy engañando y no la 1, ya la he dicho. Pero bueno. ¿Era el Gaudeamus y Gitu? Sí, es el Gaudeamus. Bueno, pues si quieres que te lo cante yo, ya solo me falta que te lo cante yo. Es el Gaudeamus, pero bueno, es igual. Como no lo tenemos... Gaudeamus y Gitu... Bueno, ahí, ahí, ahí está. Ahí está. Qué bonita, ¿eh? Sí, señor. Cuando suena esto y ya sabes que ha acabado el curso... ¡Buah! Qué respirar. Fíjate. Tendríamos que empezar hablando de educación, por ejemplo. Tendríamos que hablar de la LEMES, por ejemplo. ¿Eh? Esta ley que ha sido, iba a decir yo, enmendada a la totalidad, pero no. Por Podemos no recuerdo si fue a la totalidad. Pues sí. Sí, nosotros también. Sí. Bueno, no, y también, ¿no? Que Gabilondo me dijo que son no sé cuántas enmiendas, 400... No, hemos hecho una enmienda a la totalidad porque no había por dónde coger el texto. Era muy inasumible. Sí, sí. El miércoles, el miércoles Gabilondo me dijo que... Ignoraba lo que es la autonomía universitaria, bueno, pues daba barra libre para... Parte de las enmiendas a la totalidad después se presentan enmiendas al articulado porque lógicamente nosotros, como estamos a falta de un escaño, pues siempre nos tumban las enmiendas a la totalidad de la ley y es que propone la derecha. Entonces nos toca hacer en totalidad y al articulado. Vamos, que a ustedes no es que no les gusta el rock, es que no les gusta la LEMES, no les gusta la LEMES, que le den otra ley nueva. Pero no es patrimonio nuestro, ¿eh? No es patrimonio de Podemos y del Grupo Socialista, tampoco le ha gustado a la comunidad de los rectores, ni a los estudiantes, ni a la comunidad de profesores, ni al PAS. Es decir, ha tenido el rechazo unánime de toda la comunidad universitaria. Es una de las virtudes de Chifuentes que pone de acuerdo a los distintos... Que no han contado ni con los rectores, ni con los estudiantes, ni con nadie. Lo que pasa cuando no se cuenta con los afectados. Aprovechen y dicenle a la LEMES, ya que están ustedes dos solos. No, digo, porque... ¿Cuánto acuerdo? No, aquí no hay ninguno, aquí no hay ninguno. Es más, voy a formular una pregunta en ausencia de Ciudadanos. Muy bien, muy bien. ¿Será Ciudadanos quien sal de la LEMES? Pues es una magnífica pregunta para hacerle al señor Aguado cuando... Es que como no tengo a Ricardo, pues no me vale como portavoz. No me vale como portavoz. Porque Ciudadanos es un enigma, nunca se sabe lo que va a hacer. Como predica una cosa, hace una cosa por la mañana, otra por la tarde, dice una cosa en público y luego hace la contraria en privado. Es difícil adivinar qué es lo que va a hacer. Yo sospecho que sí. Yo hasta hace unos días diría que sí, porque en lo fundamental siempre ha votado con el Partido Popular, Ciudadanos. Ahora, como están en este tacticismo de a ver quién ocupa el espacio del centro o de la derecha, que son lo mismo básicamente, pues a lo mejor se revela, siguen esta aparente rebelión o esta aparente oposición y no la apoya. Todo es posible. No, fíjate que te muestro escéptica. Yo creo que hay mucho en juego. Es una ley que, lejos de tratar de mejorar la educación pública, lo que hace es tratar de favorecer el negocio privado, por ejemplo, porque es una ley que da carta libre para la creación de las universidades privadas. Y Ciudadanos siempre está donde está el business y donde está el poder económico, porque son coincidentes en los intereses el Partido Popular y Ciudadanos. Entonces, bueno, pues le dará muchísima cera por la mañana y por la tarde, votará el voto en el sí. Es probable, es probable. Sí, sí, sí. Yo he apostado que sí, que al final acabará no fallando. El CIS, estoy escuchando y a lo mejor... No, eso de solo a Lorena. No es el CIS, no sé. El CIS de ayer, quieres decir, donde Ciudadanos superaba a Podemos. Yo a Lorena esto se lo he escuchado con CIS y sin CIS, he de decirte. Le están dando mucho al CIS y le están dando mucho a Ciudadanos. Yo creo que ahí no has acertado, que a quien le tienes que dar el pésame es a mi compañero José Manuel Franco, porque el CIS de lo que habla es del hundimiento del bipartidismo. Voto directo, el más votado del Partido Socialista. De lo que habla es el fin del bipartidismo. Hay cuatro actores en juego. Este es el panorama de la política actual. El bipartidismo, según vosotros, se han muerto hace tiempo ya. Y que cualquiera puede ganar. Lorena, voto directo, primer partido, Partido Socialista. El campo está absolutamente abierto. Voto directo, sin cocina. Partido Socialista, ahora el español, el más votado. Pero quedan dos años para las elecciones. Ah, vale. Entonces ya no es lo mismo. Somos cuatro actores. Somos cuatro actores. Nosotros, desde luego, vamos a darlo todo. Valen para lo que vale. Porque nos ibais a superar en el pasado. No os habéis superado el sorpaso y todo eso que no me gusta la palabra en absoluto. Nos ibais a superar y no os habéis superado. Es cierto. Y ahora, fíjate, y no hablo ya de vosotros. Tampoco me creo esta subida de Ciudadanos que al final, cuando haya que votar, vaya a ser posible. No me la creo, sinceramente. Bueno, eso decía que tampoco. ¿Entonces que hay un poco de cocina? No, no, no. Es un estado de ánimo. Ah, vale, vale. Una encuesta es una foto de ese momento. Pero la gente, faltando un año y pico para las elecciones, piensa una cosa y en el momento de depositar el voto, a veces, piensa otra diferente. Otra, ¿no? Cambia. Que puede pasar. Que puede pasar. Ya. Esto lo decían en Cataluña también. Que no se creían lo de Ciudadanos. Es decir, que existían pocas posibilidades de que se convirtiera... Ah, pero es muy diferente. No, digo, digo. Bueno, bien, pero sin por introducir un pequeño matín, ¿no? Y entiendo que la situación no es la misma, que es diferente. Lo que sabemos es que los CIS, este CIS de ayer, lo que hace es, precisamente, no ratificar las encuestas. Hablábamos de pública y de privada, por ejemplo, de todas las entidades privadas, ¿no? Que es lo que sí estaban dando. Era un ascenso a Ciudadanos de tal calibre que le situaban como fuerza más votada, ¿no? Pero ¿en qué cita electoral no ha habido grandes encuestas que han dado una victoria arrolladora a Ciudadanos que luego jamás se ha constatado? Es decir, es que en todas las encuestas han fallado drásticamente el porcentaje de voto que le daban a Ciudadanos. Bueno, la victoria tan arrolladora como esta, no recuerdo. De las que estaban dando las privadas. En todas. En las últimas nos daban a Podemos un 13% y a Ciudadanos, no me acuerdo, pero por encima del 20, yo creo, y luego... Tú has dicho lo de Cataluña y nuestra es la tabla del resto de España. Ciudadanos tiene implantación, básicamente, en Cataluña y en Madrid. Pero en el resto de España, a día de hoy, tiene poca implantación. ¿Que puede aprovechar, digamos, el efecto soufflé este de Cataluña? Puede ser. Pero esas encuestas privadas, por así decirlo, que le daban... Bueno, hablo de medios de comunicación. Yo eso sí que no me lo creo. Lo que está clarísimo es que en la derecha el Partido Popular tiene un voto muy consolidado y no creo yo, sinceramente, no sé si por suerte o por desgracia, que Ciudadanos supera al Partido Popular en lo que es el voto de la derecha. Entonces, le voy a decir desde aquí a Jorge, que está en los estudios centrales, que vaya preparando el 2 y cuando yo diga dispara, dispare, ¿por qué? Luego vendrán las elecciones. Y cuando lleguen las elecciones, Ricardo, sabes que se trata ya de poner nombres también, ¿no? Y de pensar quién será, quién no será el candidato. Pero qué problema tienen los partidos que no quieren ser alcaldes de Madrid. Porque, Constantino, tú sabes de esto mucho más que yo, pero qué problema tienen los partidos que no han elegido todavía a poco de un año, que queda un año, ¿no? Queda tiempo, ¿no? 15 días todavía, 15 meses. Y no tienen candidato. Estamos a tiempo. ¿A qué pasa? Pero tú estás seguro que no lo tienen o quizá estemos pensando en un candidato oculto, en un candidato oculto, que no quieren decir, porque a saber, a saber. Podemos a lo mejor lo tiene, ¿no? Vamos a ver, en el Ayuntamiento de Madrid está claro. Es decir, vamos a ponerlo sobre la mesa. A Carmena. A Carmena lo nota, ¿no? Lo normal. Bueno, nosotros creo que en ese sentido no hay trampa ni cartón. Le hemos dicho públicamente que queremos que Manuela Carmena encabece la lista de ahora, Madrid, que nos podemos. Venga, solucionado. Solucionado. Depende de ella, ella tiene que querer. El matiz está bien, Lorena. Gracias a Lorena. Mira qué fácil. No, no, yo me he enterado. Señor Franco, señor Franco, lo normal es que en el Ayuntamiento de Purificación Cosa Piedes sea la candidata, ¿no? No, lo normal ni partido es que hay elecciones primarias y que los militantes deciden. Eso es lo normal. Eso es la democracia en estado puro. Bueno, o sea que no. O sea que no. O sea que no le damos la razón a Ricardo. No hay candidato. No hay candidato. Bueno, si Purificación dice que se presenta. Los militantes decidirán que es Puri y Cosa Piedes sea una compañera más que se presenta a primarias. A primarias. Porque usted no se ha planteado nunca decirle a Ángel Gabilondo que vaya al Ayuntamiento. No, no lo hemos planteado. Ángel ha sido un buen candidato para cualquier cosa, pero de momento no lo hemos planteado. Sí, el miércoles nos meta físicamente el señor Gabilondo, ¿eh? Nos dijo aquello de la verdad es que yo estoy bien donde estoy y siempre es bueno que te elijan para hacer otras cosas si es que hubiera que hacerlas. Pero también dijo que a donde le manden irá. Pero en cualquier caso yo tampoco veía al Ayuntamiento muy claramente, ¿eh? Yo, es más, deduje de sus palabras muy metafísicas, muy metafísicas. Podría ir a otro lado, ¿no? No, no. Yo deduje que no le hacía ninguna erosión. Menos mal que el PP lo tiene. Claro, ¿no? Y ahora, Ricardo, el PP, ¿a quién va a presentar en el Ayuntamiento? No, no tiene claro el PP, yo no. Yo no, pero el PP, yo creo que... Pero no lo ves. ¿No ves a Pablo Casado, por ejemplo? Veo a Pablo Casado, pero yo creo que así puede ser, pero puede ser. Pero yo creo que no está decidido, ahora en serio, ¿eh? No creo que esté decidido. Pues pregunta del millón de dólares con ese tema número dos, que suena así. ¿Quién me ha dedicado a lo de Junto? Hombre, no, es que solo ver la... Es que no la quiero ni mirar a Lorena. ¿Qué mensajes eliminar lleva a lo de Junto? Mírala, mírala. No, mírala, mírala, mírala a la puerta de Alcalá. No, es que digo yo, digo yo, tanto se ha especulado a lo largo de la semana con lo que se le ocurrió decir un día a José Manuel Franco, que tampoco dijo lo que dicen que dijo. Vino a decir una cosa parecida a lo que decimos que dijo. Ay, por favor, sácanos de dudas. Hay que tenerle aquí para que nos lo hagan. Vamos a ver, como tenemos a Franco, salimos de dudas. O sea, ¿este café para dos juntos puede funcionar? No, es un café para muchos. Es un café para todos aquellos que quieran, que compartan nuestro proyecto, independientemente de dónde procedan. Siempre que sean personas progresistas, claro. O sea, los de Podemos valen. Yo estaría encantado de que gente de Podemos, como Lorena y otros muchos que hay muy valiosos en Podemos, estuvieran con nosotros. O sea, con la sigla del PSOE. Estaría encantado. Lorena, ¿usted se ve algún día bajo las siglas del PSOE? Claro que sí. Por ejemplo, como candidata. José Manuel dice que sí, ¿eh? Yo a mí me encantaría, o sea, yo no me vería siglas del PSOE, a mí me encantaría que el PSOE y otros actores políticos y de los movimientos sociales que queremos el cambio político y que queremos política radicalmente diferente y transformadora, desalojemos un día al Partido Popular. Yo creo que eso es una urgencia, pero para eso yo creo que es importante, me vas a perdonar, José Manuel, tú sabes, con el cariño que yo te tengo, que te diga que es importante que el PSOE se aclare. Porque hasta el momento, claro, es que desde aquellas famosas primarias de Pedro Sánchez, en las que prometíais a vuestras bases que vuestro actor, vuestro socio preferente iba a ser Podemos, a lo que estamos viviendo hoy en día, en el que no hay posibilidad de hacer moción de censura para desalojar al PP, en el que estáis votando el 155 en Cataluña, etcétera, etcétera. Sí, pero olvidas una cosa muy importante, que habéis sido vosotros los de Podemos los que habéis evitado que Pedro Sánchez fuera presidente del Gobierno. No, no me vengas con esas, porque nosotros, no, pero eso es así, porque el ofrecimiento primigenio, el primero, fue nuestro, a Pedro Sánchez, el decir, oye, ¿por qué no haces un gobierno progresista con nosotros? No, nosotros no, pero porque no podíamos ponernos de acuerdo con Ciudadanos, no tenía, porque no podíamos ponernos de acuerdo con Ciudadanos, no tenía nada que ver con vosotros, eso es un argumento tramposo. Porque yo, ya está bien, o sea, nosotros desde el primer momento os ofrecimos hacer un gobierno en coalición y después hubo que repetir las elecciones, efectivamente, y Podemos no puede llegar a acuerdos con Ciudadanos porque es un partido de derecha, no podemos ponernos de acuerdo, vosotros sois los que tenéis una crisis de identidad. Yo tenía Pablo Iglesias que pedía poco menos que el Ministerio de Asuntos Galácticos, ¿no? Lo pedía casi todo. Eso era una puesta en escena. Bueno, esa fue la oportunidad de que gobernara la izquierda en este país. Que eso es inasumible. Pero luego, cuando hubo que votar, no votasteis, de verdad. Pero, en fin, que de cara al futuro, que es lo que tenemos que hablar, yo creo. Eso es, futuro. Miren ustedes al futuro. Yo, sinceramente, no descarto nada. Yo no descarto que la izquierda pueda gobernar la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. Y esa es nuestra intención también. Por supuesto que sí. O sea, compartir. Hay que ponerse de acuerdo con programas, con propuestas. Esto no es tan sencillo, no es una sopa de letras. Es decir, sumando Podemos y PSOE, pues no. Hay que ponerse de acuerdo sobre programas, sobre temas que son preferentes para Podemos, para PSOE, y para todas aquellas personas progresistas que quieran sumarse a este proyecto. O sea, una cosa parecida, diría yo, a ese café que tomaron juntos Cristina Cifuentes y Aguado, por ejemplo, en la Asamblea de Madrid y que se convirtió en un pacto de investidura que todavía hoy pervive. Claro, lo que pasa es que esa fue la estignificación de algo que venía de muy atrás. Que, en cierta ocasión, el presidente del Banco Sabadell dijo que este país lo que necesitaba era un Podemos de derechas. Y entonces, con un chasquido de dedos, metieron una inyección de pasta tremenda y crearon Ciudadanos marca estatal y llegaron a las instituciones Ciudadanos empujados por todos los poderes económicos del país para que las cosas no cambiaran, para asegurar que seguían gobernándolos de siempre y que a la hora de la verdad, por mucho que ellos juegan a ser una oposición feroz, votan todas las políticas económicas, todas las que permiten que todo siga igual y nada cambia en la región. Ahí está Ciudadanos para garantizar eso. Entonces, eso no se fragó en un café. Es que eso es... Es que Ciudadanos ya es la crisálida... O sea, esa fue la especificación de lo que usted dice. Claro, Ciudadanos es la crisálida del partido de la derecha en este país. Es decir, el Partido Popular está en un absoluto estado de decrepitud, asolado por la corrupción, con un presidente del gobierno y secretario general de su partido, o presidente, que ya no tiene ni la menor credibilidad, que es Mariano Rajoy, y bueno, el PP va a desaparecer antes o después, y ahí está el recambio esperando, claro, Ciudadanos. Yo no creo que desaparezca, Lorena, pero bueno, es verdad que hay determinados poderes, por así decirlo, que están impulsando, efectivamente, que Ciudadanos sea al menos el complemento, el complemento del PP ante, por supuesto, la bajada que se producirá en la intención electoral del PP por la corrupción y por las políticas antisociales que están haciendo, que no solo es la corrupción, que también es esto, pero es verdad que desde el principio, al menos en la Comunidad de Madrid, que es lo que yo sé, de lo que sé algo, no había ninguna voluntad de Ciudadanos de gobernar con la izquierda, ninguna. Desde el primer día que intentamos, y yo fui testigo con Ángel Gabilondo, negociar con Ciudadanos un posible gobierno, con Podemos, Ciudadanos y PSOE, Ciudadanos ya tenía perfectamente claro que con quién iba a gobernar era con el Partido Popular. No sé quién está empujando, si empujan o no empujan, pero estaba claro que Ciudadanos quería gobernar con el Partido Popular. Fíjese, estamos, bueno, tenemos frente a mí aquí en el CEU la sala Blomberg, ¿no? Sí, está la sala. Cuando estaba escuchando a Lorena, estaba como para hacerlo una foto, porque detrás de usted, pero antes lo estaba viendo, hay un montón de pantallas, estaba viendo no el IBEX 35, que usted no lo ha citado, pero implícitamente he creído entender que se estaba refiriendo al IBEX 35. Ahí están todas las cotizaciones bursátiles del mundo, Ricardo, en tiempo real. Total, sí, sí. En tiempo real. Y los estudiantes están allí trabajando y estudiando. Qué barbaridad. No sé qué dirán todas estas, en fin, fuentes del poder tan importantes, cuando están, porque están escuchando, no es seguro que están escuchando. No se están escuchando, seguro. De hecho, ha hablado Lorena. Y a mí me se ha bajado. Y entonces, ¿qué pasa? Que de pronto dice, hombre, que hay una posible alianza PSOE-Podemos. ¿Y qué ha pasado? Ha subido o ha bajado la voz. Se desploma la voz. Hay unos que se desploma. Esto es un riesgo. Entonces, a ver, señores. Tendría que ser todo lo contrario. Cuando tú has propuesto esta, digamos, lista de izquierdas o fórmula de izquierdas, ¿habéis tenido en cuenta o has tenido en cuenta la repercusión serio que puede tener en esos poderes que vosotros atribuís el empuje a ciudadanos? Pero que definitivamente esos poderes han actuado tantas veces en Madrid. No quiero recordar ningún momento como el PSOE tuvo aquella desgracia que todos conocemos y que llevó a que no pudiera gobernar. Bueno, aquello, evidentemente, hubo poderes, no sé si los del IBEX, que dijeron, ¿cómo? ¿Que va a haber aquí un gobierno de izquierda y del PSOE? No, vamos a tratar de que no. Y no lo hubo. Por tanto, yo creo que esta visión de estas pantallas que tenemos ahí atrás, no sé si vosotros la tenéis en cuenta cuando formuláis una alianza de izquierdas, que está, sin duda, gobernando Portugal, por cierto, con gran éxito, pero de verdad los poderes... Y muchas de las grandes capitales de Europa. Eso es. ¿De verdad los poderes en España son tolerantes a esta posible alianza? Esto es una cosa que vosotros tenéis que pensar. Yo cuando hablaba de este tema, hablaba, lógicamente, de sumar a nuestro proyecto, más lo dejé, me aparecía entrecomillado, a nuestro proyecto, a personas y colectivos que se sientan izquierdas, que se sientan progresistas, sumados a nuestro proyecto, sin que perdiésemos la identidad, por supuesto. Yo, como militante socialista, hace más de 20 años, pues, lógicamente, estoy muy orgulloso de mi partido, de un partido que ha transformado a España, les guste más o menos a unos a otros, que ha sido elemento clave en la transición, que ha sido elemento clave para que tengamos hoy la Constitución que tenemos, reformable, mejorable, pero, por supuesto, un avance importantísimo en lo que es la libertad en España. Estoy orgulloso de esas siglas, de mi partido, con lo cual, nada más lejos de mi intención que intentar ocultarlas o esconderlas, ¿no? Proyecto, pues, yo quiero que tengan cabida personas que no están ahora mismo militando en el partido, lo que yo llamo socialistas sin carné. Y yo, yo es lo que pretendía presentar y sigo diciendo que las puertas de mi partido están abiertas a esas personas y a esos colectivos. Quería decirle una cosa, perdona, a Lorena, descendiendo de lo que hoy se ha estado hablando, hoy Ciudadanos, Aguado, ha dicho que, ¿por qué no? Había un bono donde se pudiera rebajar, uy, el sueldo, rebajar el gasto si el tren de cercanías no llegaba a punto. Y creo que han reaccionado todos como diciendo que eso no se podía hacer, ¿no? No tanto que no se pueda hacer. Yo, lo que he dicho en la rueda de prensa que damos después de la Junta de Portavoces hoy, cuando he conocido esta iniciativa de Ciudadanos, es que me parece que a veces Ciudadanos, claro, se parece tanto al Partido Popular a veces que Ignacio Aguado está adquiriendo esta costumbre que tiene Cristina Cifuentes de anunciar medidas políticas de fuegos de artificio que son un puro escaparate de cartón que jamás se concreta en nada, ¿no? Cristina Cifuentes ha anunciado decenas de medidas políticas que luego nunca se convocan ni se ejecutan. Y entonces yo creo que anunciar una medida de este tipo sin que vaya acompañada de una memoria económica, por ejemplo, en la que se establezca cuánto nos va a costar esto, cómo se va a hacer, por ejemplo, que quien tiene un abono anual o un abono mensual, cómo se le devuelve la cantidad de ese billete. Es decir, a mí me parece una medida que puede ser interesante, no la juzgo, no lo sé, tendría que analizarla con más detalle, pero que en todo caso me parece un poco, bueno, pues eso, lanzar un fuego de artificio, tú lanzas una idea que suena bonita, pero cuando no la has estudiado ni tiene una memoria económica detrás, pues es un bluff absoluto. Entonces esa es mi crítica a Ciudadanos, que ya basta de escaparatismo y de grandes palabras bonitas, pero vacías de contenido. Como estamos en el tren, vamos preparando el tema número 3 y como estamos en transporte público, no puedo dejar de decir qué le parece lo que dijo el juez Manuel Franco ayer. Habló usted de denuncias en la red de cercanías. Yo hoy he traído las averías en las infraestructuras que provocan demoras en las líneas hoy, C3, C4, C5, C10 de cercanías en Madrid. Hoy Comisiones Obreras ha facilitado los siguientes datos, estoy leyendo, estoy contando la realidad de lo que está pasando, como lo había introducido Nieves, pues seguimos por ahí. La red de cercanías sufrió 4.224 incidencias en 2017 que afectaron a casi 4 millones de viajeros. Y decía usted, un plan de choque urgente. Sí, estas son medidas concretas y no lo que pretenden ahora Ciudadanos. Yo voy a ser más radical que Lorena. Radical me refiero a ir más a la raíz. ¿Qué ha pasado con esto? Pues que se han quedado descolocados ante la campaña que ha iniciado el Partido Socialista de denuncia, no solo de denuncia, sino de escuchar las quejas y luego ofrecer soluciones, que es lo que nos gusta hacer a nosotros. Entonces Ciudadanos se ha quedado desmarcado, se ha quedado en tierra de nadie y se inventa esto del posible descuento, si se produce un retraso, quién miró retrasos, cómo, bueno, es que esto es irrealizable a día de hoy. ¿Qué proponemos nosotros? Primero, un plan de choque, un plan de choque que supondría para este año 120 millones de euros que con eso se paliaría, no se resolvería el problema, se paliaría el problema en cuanto a que hay infraestructuras que con poca inversión se pueden mejorar, por ejemplo, la accesibilidad de personas con discapacidad, no hace falta una gran inversión, eso se puede mejorar ya. Y luego, hay otro tema que a mí me preocupa mucho que es la falta de información. No puede un ciudadano, un usuario, un vecino, estar en una estación de tren esperando 23 minutos como me ha tocado a mí en alguna ocasión en la estación de cercanías de Entrevías sin que haya una sola información de por qué se retrasa un tren. Eso es inadmisible. Y eso es también un ejercicio de transparencia que tanto predica el Partido Popular y su presidenta. Eso también es transparencia. Las inversiones han caído en picado. Las inversiones en cercanías en Madrid en los últimos cinco años han caído en picado. Entonces, hay medidas concretas que aplicar, por supuesto. 120 millones como plan de choque para solucionar las pequeñas deficiencias que mejorarían mucho la vida de los madrileños. Y no olvidemos que un millón de madrileños al día utilizan en cercanías. Y eso es muy importante. Y están llegando tarde. Que un millón están llegando tarde a sus trabajos, a sus facultades, a sus colegios. Esto no se puede permitir en pleno siglo XXI en una sociedad moderna, sinceramente. Pero tengo que decirte también con todo cariño, José Manuel, que yo creo que está muy bien ahora que hagáis esta... Cuando empieza Vicente con todo cariño me asustas. Claro, es que te voy a dar un chasca. No, 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 no. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Si te tengo cariño te lo digo para que respites y te prepares. Que va. Venga, ya. Estoy preparada. Pues que también es cierto que yo creo que está muy bien y estáis haciendo una magnífica defensa del transporte público y de cercanías que efectivamente está bien hecha. Además comparto tu diagnóstico de que Ciudadanos efectivamente como ha visto que les coméis la tostada y que se quedan fuera de esta historia ha lanzado esta medida de fuegos de artificio. Pero que también es cierto que vosotros habéis estado en el gobierno de la nación y que desde el Ministerio de Fomento presidido, dirigido tanto por el Partido Socialista como por el... El cercanías era modélico en Europa. Hace casi 20 años que no se invierte en el Cercanías de Madrid de manera que ya es casi imposible recuperar con una inversión presupuestada en un solo ejercicio fiscal recuperar la necesidad de inversión que tiene el transporte de cercanías. Vuestro propio Ministerio prometió inversiones de 1.500 millones de euros en 2008 y en 2015 otro con el Partido Popular de los que se han ejecutado 84 millones. Se han comprometido 84 millones. Te lo digo porque bueno o sea que está bien pero que recordad después cuando vais a gobernar no porque gobernásemos nosotros sino porque había habido antes un trabajo previo importante. Hace mucho tiempo que gobernasteis entonces ha pasado muchos más años desde que se ha ido deteriorando pero que tampoco se invirtió en nuestra etapa de gobierno importantes como canadienses y franceses copiaban el modelo de cercanías nuestro porque funcionaba muy bien de mucho tiempo atrás hace muchos años que no se invierte en cercanías ya es muy complicado poder recuperar la inversión claro que hay que recuperarlo pero es difícil claro después de 20 años de abandono pues la flota de trenes está obsoleta las estaciones no están adaptadas las escaleras están estropeadas estaciones que se han prometido no se han construido estaciones que va más de un año construidas y curiosamente la inauguran ayer claro esta era la estación fantasma de Monte Carlo estábamos escuchando de fondo a Leo Sair una canción que se llama vamos a ver si la podemos escuchar un poquito yo hacía mucho una la oía y me apetecía escucharla hoy claro pide, pide es de la época de Ricardo sí estábamos allí bailando esta es un poquito más complicado Constantino o sea ya esta me parece un poco más complicada me lo pones cada vez más pero es de es de el candidato de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid ¿cuál es? no lo sabes tú ¿te lo sabes todo? ah sí ah ya es oficial como ha dicho candidato nos has despistado claro nos han despistado entonces tenemos ya dos se tendrá que presentar la primaria Carmena y Villací ya tenemos dos mujeres ya tenemos dos mujeres ya por lo menos vamos a acabar como no podía ser de otra manera no todas las mujeres hacen el mismo papel además de ser mujer hay que ser una persona decente justa por favor ahora ya me enfado ahora ya me enfado nos falta competente es Begoña y es honesta nos falta nos falta